Queridos amigos, pues Agro Baja de verdad es un gran ejemplo de coordinación, de organización y de pasión por Baja California y por Mexicali. Miren, por un lado tenemos México, pasión por la agricultura, por otro lado la productividad y por otro lado una compañía que tiene que ver con el agua y por otro lado otra compañía que tiene que ver con las cosechas. Y por otro lado yo. Y por otra cosa, por otro lado algo que tiene que ver con la artesanal o artes anales. Mi querido Félix, ¿cómo es? Las artes, o sea, cervezas artesanales es diferente a cervezas artes anales. Efectivamente, esas no existen todavía compañías y compañías, lo que sí existe es tres gruperos y les recuerdo compañías, si usted nos mira en algún negocio, usted tiene el derecho de pedir su video y que nosotros le cumplamos, porque si no les cumplimos, nos vamos. ¿Y el número de teléfono de Julio González? 1-89-87-11 y ahí estaremos y recuerde, señor ama de casa, si usted dice, ah, va a estar en el mercado aquí cerquita a los tres gruperos, ah, van a estar en la mueblería, o van a estar allá en los mariscos, o van a estar, vaya. Y nosotros le mandamos su saludo especial como a Denise y a Yulisa, unas decanes preciosas. Precios razonables. Muchas, no, Ram. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!